Aberturas Multipuertas ofrece stock permanente diversidad de productos acompañados por calidad, atención personalizada y servicio profesional post-venta. El asesoramiento y la experiencia lo convierte en referente del rubro. Nos encontramos en Aberturas Multipuertas. Vamos a hablar con su titular, el señor Norberto Luis Bonelli. Norberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Me alegro mucho, estamos ubicados aquí en la localidad de Lomas del Mirador. La dirección específicamente es Avenida Juan Manuel de Rosas 101. Correcto. Pleno corazón de la localidad desde hace 55 años. Sí, acá en Lomas del Mirador. Una trayectoria de muchos años, ¿no es cierto? Gracias a Dios, siempre tratando de mejorar las cosas, de atender bien a los clientes. Ha cambiado todo mucho, ¿no? En el momento cuando empezamos eran casi todos inmigrantes españoles, italianos, que compraban prácticamente la mercadería, digamos, en un año compraban para todas las casas, para todas sus puertas. Que se hacían ellos mismos su propia casa. Claro, y entre ellos se ayudaban. Norberto, ¿en qué etapa, en qué década el mercado y los clientes fueron cambiando, teniendo otro tipo de necesidad? Y a medida que fue cambiando también la construcción, antes se trabajaba todo madera, después se pasó a trabajar chapa, y ahora el boom es el aluminio o el PVC. Que es lo que trabajan ustedes en la actualidad. Exactamente, exactamente. Y en puertas sí se trabaja todavía la chapa, porque hay variedades muy buenas, hay puertas pintadas al horno, con burletes de goma, o sea, fue mejorando mucho la calidad de las aberturas. Claro, que son puertas que confieren otra seguridad hoy en día, ¿no? Exactamente. Porque son como más sólidas, ¿no? Sí, también hay puertas blindadas. Ajá, ustedes trabajan puertas blindadas. Sí, sí, sí. Contame acerca de los productos que estás trabajando en la actualidad, porque cuando hablamos de aberturas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que integra? De puertas, ventanas, cerramientos, todo lo que sea tapar los agujeros de una casa. Ajá, sí. También lo que vimos es que tenés la parte de techos, ¿no? Sí, hay aleros, en realidad hay aleros, también se pueden llegar a hacer techos corredizos. O sea, hay una variedad grande de cosas que se pueden ir haciendo. La madera fue suplantada mucho por lo que es el aluminio, ¿no? Exactamente, exactamente. Que es también un producto muy noble, económico. Ya económico prácticamente no hay nada, en realidad, pero... Si lo comparamos con la madera, te digo. Sí, están en unos productos, digamos, en unas líneas económicas, sí, pero hay líneas de aluminio que son más caras que la madera. Ajá. Porque tiene particularidades el aluminio, que se pueden hacer vidrios de VH, que se llaman en realidad, que son vidrios con cámaras de aire. O son térmicos, acústicos. Es decir, que nos aíslan el frío, el calor o el ruido. Exactamente, exactamente. Y aparte te beneficias en el aire, condicionado, en invierno, en verano. Claro. O sea, es mucho menor consumo que tenés de luz. Ajá. Claro, que es hermético, ¿no? Exactamente. Es cuando hablamos de ese tipo de abertuguras. Exactamente, exactamente. ¿Qué es lo que se está usando hoy cuando hablamos, por ejemplo, de la parte de ventanas? ¿Es disímil de acuerdo a lo que uno quiera hacer? Sí, eso va de acuerdo primero a los proyectos que te puedas tener un arquitecto. Sí. O los proyectos que hagas personalmente, ¿no? Ajá. O sea, y uno lo que trata también es de orientar a la gente de acuerdo también a su posibilidad económica. Claro, esto es lo importante, ¿no? Porque ustedes hablamos de 55 años, no solamente de venta de comercialización, sino de esta personalización con el cliente. Exactamente, exactamente. Y para mí el mejor capital es el cliente. O sea, por eso lo tengo que cuidar, lo tengo que aconsejar, no pensando en mi bolsillo, sino pensando en el bolsillo del cliente que pueda realizar la operación. Ajá. ¿Tenés clientes de muchos años, Norberto? Hay mucha gente. Me han comprado los abuelos, los padres y después los nietos. Claro. Es que en el lugar sobre todo se estila, ¿no? Seguir construyéndose su casa. Claro, y aparte que no es solamente que trabajamos para lo mal mirador, trabajamos para capital, trabajamos para el interior. O sea, eso depende de los clientes, ¿no? Como andaba Ushuaia, Misiones, o sea... A toda la república. A toda la república, a toda la república. Por ejemplo, ¿trabajan con lo que es estudios de arquitectura o determinadas... En realidad se trabajaba más. Ahora más el cliente sale más a buscar sus productos. Sí, cuando está diseñando su casa. Exactamente. O sea, por ahí tienen un proyecto hecho y ellos salen a buscar la mercadería, ¿no? Ajá. Y desde ya tenemos arquitectos que trabajan con nosotros, ¿no? Claro, esto es lo importante. ¿Qué pasa si un cliente necesita algún diseño específico que ustedes puedan realizar? ¿Cómo se manejan en ese sentido? Y sin ningún problema. Ningún problema. En madera podemos hacer lo que sea, en aluminio lo que sea, porque tenemos gente experta que trabaja para nosotros. Sí. ¿Ustedes hacen su propia fabricación? En algunas cosas, sí. En algunas cosas, sí. En otras, no. Trabajamos las mejores marcas de plaza. Claro. Bueno. ¿Es factible hoy, por ejemplo, tener un stock absolutamente de lo que la gente necesita o resulta difícil? No, no. Hay cosas que sí. Vos ves, no sé si ves el local, como está lleno de mercadería. Sí, absolutamente lleno de mercadería. Claro. O sea, hay cosas que, por ejemplo, en el tema de las puertas, normalmente se tiene muy buen stock. En las puertas interiores. Y después en ventanas y demás hay pequeños stock porque hay mucha variedad. Claro. El aluminio puede ser blanco, negro, verde, marrón. Claro. Oye, el aluminio también viene con diferentes colores que antes. Claro, claro, claro. Esos vienen pintados al horno. ¿Cómo fue adaptarse, a través de los años, a un mercado que requiere siempre mucho más y, sobre todo, necesita un buen precio? ¿Cómo fue este crecimiento tuyo? Normal, sin ningún... con los sobresaltos de la Argentina, lógicamente. Claro, por eso, que a veces el contexto económico nos lleva a ofrecer más o menos cosas. Sí, sí, sí. Tuvimos épocas muy buenas, brillantes, bajas y, bueno... ¿Hoy es una buena época, Norberto? A veces sí, a veces no. Eso depende de... Lo que pasa es que nosotros tenemos tantos clientes que siempre tratamos de atenderlos bien y, bueno, y el cliente vuelve, que es lo importante, ¿no? ¿Cómo es el contacto con el cliente del interior? Bueno, puede ser por internet o realmente vienen por acá y vienen recomendados. O si no, por ejemplo, de Río Gallego, por ahí tenemos clientes que nos mandan lo que precisan y, no dudo, se los enviamos. ¿Que esto es vía internet? No, no, no. Vía... Puede ser vía internet, pero después las cosas se charlan, ¿viste? Claro, claro. O sea, si bien esto del internet es una cosa importante, yo todavía soy de los que piensan que el cara a cara es mucho más beneficioso. Y es lo que la gente quiere. Claro, para el cliente es más beneficioso y para uno también, porque si bien es práctico el internet, yo en realidad no le tengo una simpatía, digamos. No, puede ser un anexo a la atención personalizada. Claro, claro. Solo tenemos nuestra página donde mostramos nuestras cosas, pero prefiero yo que venga el cliente a ver la mercadería. Es importante recalcar que la página de ustedes es www.multipuertas.com.ar, pero que esta página justamente cuenta con una atención personalizada, de la que nunca te despegaste. Claro, exactamente, exactamente. Porque muchas veces te llaman de alguna parte del país y te dicen, bueno, yo necesito determinado diseño. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eso llega, o sea, al negocio llegan por internet, llegan por las guías, llegan por la publicidad. Ajá. O sea que es este... Y ahora esperemos que lleguen por el medio que estamos... Por este medio, exactamente. Exactamente. Cuando ingresamos al negocio vimos también que, aparte de aberturas de ventanas y de puertas, trabajan mamparas para baño, ¿no? Mamparas, exactamente, para baño, portones levadizos. Sí. O sea, tratamos de cubrir todo lo que sea aberturas para una casa. Claro. Y tratamos de darle la mayor variedad posible, dentro de las posibilidades, lógicamente, al cliente. Y cuando uno construye, saber que cuenta con un servicio integral, ¿no? Donde todos los agujeros de la casa van a estar resueltos en un solo lugar. Exactamente. También es importante. Eso es importante. Exactamente. Muy bien. Estuvimos en Aberturas Multipuertas. Y además, Norberto Luis Bonelli, gracias por habernos recibido, por habernos permitido conocer esta empresa de más de cinco décadas de presencia en el mercado, siempre comprometida con el cliente y brindando este servicio premium. Claro, y comprometida con la zona, con Loma del Mirador. Exactamente. Para mí, esta es mi vida. Sí, es tu lugar. Exactamente. Es mi lugar en el mundo. Y bueno. Y acá me conoce todo el mundo. Hemos peleado con los centros comerciales, cuando destruyeron la calle, cuando siempre estuvimos ayudando, digamos, a la gente, dentro de lo que podíamos, y ayudando también a la comunidad, ¿no? Que eso es importante. Sí, sin duda. Yo siempre digo, lo que vale un apellido, ¿no? Lo que vale una trayectoria, y acá estamos en este lugar. Sí, sí. Yo no te digo que hemos tenido problemas, como todo el mundo. Seguramente. Pero siempre estuvimos ahí al frente del negocio, la puerta abierta y la cara puesta, puede ser a veces a los ofestazos y a veces a los saludos. A la satisfacción de que el cliente está conforme con el producto. No, y la satisfacción de que venga un nieto y decirme que a mí me compró tu papá y el abuelo hizo la casa contigo. Claro. Eso pasó hace cosa de dos días. Un chico que me venía comprando unas cosas, y de repente apareció con un señor mayor que era cliente mío, que era el abuelo. Me dice, ¿te acordás de mí? ¿Cómo me acordás de usted? Porque yo no me puedo acordar a veces de lo que pueden comprar los clientes, pero me acuerdo de las caras del cliente, y bueno, es una satisfacción para uno que vuelva el nieto a comprar, ¿no? Claro que sí. Te vendía al abuelo, al papá y al nieto. Esto es producto de haberlo atendido tan de cerca, ¿no? Sí, sí, porque es la comunicación, digamos, que uno puede tener con su cliente. Para mí los clientes son amigos, realmente. Sin duda. Sin duda, sin duda. Muy bien. Gracias, Norberto. Un placer haber estado aquí. Gracias a ustedes. Buenas noches.